¡Suscríbete al canal! ¿Cookie? ¿Cookie, dónde estás? ¿Cookie? ¿Cookie, dónde estás? ¿A dónde se fue? ¿Cookie, dónde estás? ¿Cookie? 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 ¡Cookie! ¡Oh, no! ¡Cookie! ¡Oh, tengo que pararme y buscarla! ¡Cookie! 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 ¡La escuché! ¡Cookie! 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 ¡Cookie baja! ¡Cookie! ¡Es hora de la siesta! ¡Podemos jugar después! ¡Tengo una idea! ¡Cookie, ven! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Tu pez de chocolate favorito! ¡Cookie! ¡Baja, Cookie! ¡Baja! ¿No lo quieres? ¡Ok! ¡Cookie! ¡Mira lo que tengo! ¡Tu pollo de chocolate favorito! ¡Baja! ¡Baja si lo quieres! ¡Baja! ¡Baja! ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo quieres? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Tengo tu perro de chocolate favorito! ¡Baja, Cookie! ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Ok! Creo que te gustará este gato de chocolate porque tú eres un gato ¡Vamos, Cookie! ¡Baja! ¡Hola, Heidi! ¿Qué sucede? Estoy tratando de bajar a Cookie del árbol ¿Cuál? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cookie! ¡Baja! ¡Es hora de dormir! Lo sé, es lo que trato de decirle Tengo una idea, ya vuelvo ¡Ok! ¡Baja, Cookie! ¿Por qué trajiste mi colchón? Confía en mí, esto funcionará Voy a colocarlo debajo del árbol y así saltará y tendrá un aterrizaje a salvo ¡Qué buena idea, Zidane! ¡Sí! ¡Porque es muy suave! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aquí voy! Lo pondré aquí ¡Vamos, Cookie! ¡Vamos! ¡Todo estará bien! ¡Vamos, Cookie! ¡Mira! ¡Hay un colchón abajo para ti! ¡Ven, Cookie! ¡Salta! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Cookie regresó! ¡Buen trabajo, Cookie! ¡Dame cinco! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Wow! ¿Para qué son esos chocolates? Lo usé para bajar a Cookie Pero, ¿sabes qué, Zidane? Puedes tomar uno porque me ayudaste a bajarla ¡Oh, gracias, Heidi! Ok, tenemos un perro Tenemos un gato ¡Wow! 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 Tenemos un pez Y tenemos un pollo Voy a tomar el gato Porque rescaté a un gato llamado Cookie Ok, Zidane Ya es hora de que Cookie y yo tomemos una siesta Ok, aquí tienes golosinas antes de ir a la cama Adiós, chicos Espero que hayan disfrutado este video No se olviden de dar un pulgar arriba Compartir y suscribirse Adiós